En el Centro de Santiago Inmobiliaria Cresal, donde están los mejores inmuebles, expertos en intermediación inmobiliaria, tenemos al cliente para su propiedad. Visítenos en el Centro de Santiago, calle General Pardiñas 20 bajo, teléfono 981 590 152 o visite nuestra página web www.inmobiliariacresal.com www.inmobiliacresal.com 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 de ir, pero de pequeño iba bastante y recuerdo los inviernos a 30 grados bajo cero en Moscú, pero llevo muchísimo tiempo sin ir. O sea, está muy bonita Moscú, además cambió mucho, la verdad que ha sido un cambio increíble. Bueno, gracias a tus estudios de violín en el Conservatorio Superior del Escorial y más tarde en la Universidad de Indiana, en la que está considerada como la Escuela de Violín más prestigiosa del mundo, en la Bloomington. ¿Cómo recuerdas esta etapa formativa? Pues muy intensa porque cuando acabé los estudios de música en España con el título superior, como en España el plan del 66 nos permitía a muchos acabar el título superior muy jóvenes con 18, 19 años. Sí, pero empezaste con 15 años al Conservatorio o algo así, ¿no? Sí, sí. Luego, claro, y al llegar a Bloomington me di cuenta pues que el mundo, que el nivel era otro. Tuve la suerte de tener dos profesores fantásticos, Nelly Shkolnikova, que era heredera de la gran tradición rusa, que ya tuvo a su vez su profesor que fue Yan Kilevich. Luego también pude estudiar con Maricio Fuchs y estuve en contacto pues con fantásticos músicos, pero pasé el 90% de mi tiempo estudiando y practicando. Lo recuerdo como... ¿Cómo ves la educación musical en Estados Unidos y la circunstancia de que las clases se impartan en universidades? Creo que es muy importante. Creo que en general España adolece de un sistema superior de enseñanzas artísticas que está todavía muy anclado en estructuras del siglo XIX. Lo lógico es que la enseñanza superior musical se impartiera en las universidades. Estados Unidos en ese sentido es un, para mí, modelo paradigmático de excelencia. Hay muchísimas universidades donde se puede estudiar música. Luego están las grandes, que son Julliard, Indiana, Curtis. Pero, digamos, el acceso a la enseñanza superior de música en Estados Unidos es muy amplio. Eso permite, además, sacar un poco a los que... El estudio de la música, todo el mundo que haya estudiado en un conservatorio sabe que, bueno, que son muchas horas de estudiar un instrumento, se vive bastante aislado. Y el poder estudiar en la universidad implica abrirnos al mundo, compartir con otras facultades, alumnos de facultades que, a lo mejor, de Derecho, también pueden estudiar algún instrumento para tener créditos. Yo creo que es fundamental. Y ojalá en el futuro España evolucione para tener un sistema parecido. O sea que es un sistema muy enriquecedor para los alumnos. Es fundamental porque hay conciertos en la Facultad de Música a la que pueden asistir todos los demás alumnos de toda la universidad. Claro, claro. Y al mismo tiempo, los que estudian música conocen a alumnos que estudian otras cosas. Claro, porque... Creo que es lo más importante de este mundo tan fascinante y tan intenso que es el nuestro, el de la música, es tener constancia de que hay más mundo ahí fuera, ¿no? Que hay otras profesiones, que hay otra gente con otras sensibilidades. Claro, claro. Pero creo que para mí es el sistema ideal. A tu regreso de Estados Unidos de Ciencias es una biblioteca de carrera como violinista, integrándote en la Orquesta de Radio Televisión Española. Pero al mismo tiempo, tu inquietud y tu gratuidad te lleva también a explorar el mundo empresarial online, ¿no? Creando Musician. A ver, ¿qué nos puedes comentar de todo esto? Yo siempre he tenido, aunque he estudiado música, me ha atraído mucho la parte organizativa. También me viene parte de mi familia, mi padre también, aparte, es arquitecto, pero también ha sido empresario. Y siempre me ha gustado la parte organizativa en general de todos los sectores. Cuando volví de Estados Unidos, pues como nos pasa a muchos, pues me he ido bruces con la realidad. ¿Y ahora qué? Ahora hay que ser músico profesional y qué hacer, ¿no? Y estuve trabajando de refuerzo muchos años en la Orquesta de Radio Televisión Española, que fue una etapa fantástica. Dí clases en una escuela de música. En fin, hice todo lo que hace un recién titulado en música. Pero siempre, siempre querían... Me picaba mucho la curiosidad por saber quién organizaba el concierto, por qué cantaba fulanito y no menganito, quién elegía un director. Y llegó un momento, tres meses antes de presentarme a las audiciones de la Orquesta de Radio Televisión, pues me lo planteé y dije, si yo realmente no quiero pasar el resto de mi vida siendo un músico de orquesta, es una profesión fantástica. He de reconocer que, bueno, después de estudiar en Estados Unidos, me di cuenta que o vives la música al 200% o es mejor hacer otra cosa. Y dejé el violín y me embarqué en una serie de iniciativas, pues trabajé en una agencia artística, monté una tienda online de cuerdas, vendiendo cuerdas y violines. Pues empezó bastante bien. Porque, de hecho, en Estados Unidos muchas cosas se compraban por catálogo. Y ahí descubrí que había dos o tres tiendas, pero en general todo se compraba por catálogo. Entonces dije, bueno, ahora que en España el internet era el 2002-2003 y empezaron a vender cuerdas, instrumentos, estuches. Así que fuiste un pionero, ¿no? En ese sentido, sí, sí, sí. Duró tres años esa aventura, así que la recuerdo con mucho cariño. Bueno, ¿en qué momento decidiste dedicarte a la gestión musical? O sea, ¿cadiste el paso definitivo a la gestión musical? Pues justo surgió la oportunidad de empezar a trabajar en la Orquesta Nacional de España. Y por esa época, como Josep Pons, el director artístico, que había empezado en 2003, pues tenía unas ideas artísticas muy sofisticadas, muy complejas, crearon un departamento artístico específicamente para coordinar todo eso. Y tuve la suerte de que, bueno, que pensaran en mí. Y empecé... Como coordinador artístico de la Orquesta Nacional de España. Como coordinador artístico de la Orquesta Nacional de España. Y ahora solo con el tiempo me doy cuenta de la suerte que tuve, porque mi primera semana consistió en acompañar a George Benjamin, que tenía una carta blanca, pues me voy a la filmoteca, estuve con él. Luego, al año siguiente, estuve con Sofía Gouba Edulina, con Éguit Dutillé. Pude tener acceso y trato con grandísimos artistas y grandísimos compositores. Tenté mucho también a Cristóbal Hafter, a quien le dedicamos la carta blanca de 2010. Y ahí empezó toda la parte así más, digamos, más profesional y más seria en gestión. Bueno, también trabajaste algún tiempo en la Orquesta Nacional de Difusión Musical, ¿verdad? Sí, con Antonio Moral, sí, sí. Bueno, casi antes justo de llegar a gestionar. Sí, tuve un receso sinfónico. Estuve cinco años en la Orquesta Nacional. Me fui un año con Antonio cuando se acababa de crear el CNDM. A Antonio le conozco desde hace muchísimo tiempo. Es una de las personas que más admiro en este mundo y tuve mucha suerte de ser su adjunto durante un año justo cuando se estaba creando el CNDM y después, bueno, surgió la oportunidad. Y también trabajaste con Humberto. Era una temporada, ¿verdad? También eso fue al principio del todo. De hecho, Humberto fue la primera persona que me ofreció un trabajo en gestión. Porque cuando dejé el violín... Hemos y España. Hemos y España. Y dije, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo aprendo? Y creo que la mejor forma de aprender, hacer el trabajo de calle, de conocer a los artistas, es en una agencia. Se viaja mucho, se habla con mucha gente. Es un trabajo muy intenso. Bueno, Humberto Ranques, hermano de Mario Ranques, fue profesor de Museo Compostela hace unos años. Sí, sí, sí. Bueno, desde el año 2011, 10 años ya, gerencia de la Orquesta Sinfónica de Galicia. Bueno, ¿qué es una orquesta sinfónica? Y cómo está conformada. Es decir, ¿qué grupo de instrumentos musicales la integran? Porque son orquesta muy grandes. Una orquesta sinfónica es un mundo maravilloso. Es un mundo en sí mismo. Es un universo en el que, dependiendo del tamaño, las orquestas sinfónicas grandes pueden tener una plantilla de más de 100 músicos, viento metal, viento madera, percusión y cuerda. El tamaño de la Sinfónica de Galicia es un tamaño medio en el que hay maderas a tres, se puede hacer el gran repertorio del siglo XX contratando refuerzos, pero también es una orquesta muy polifacética que puede hacer repertorio clásico, barroco y ópera. Y detrás de esa orquesta sinfónica siempre hay un equipo técnico administrativo que no se ve, pero que es muy importante para que todo pueda funcionar al final del escenario. Ahí estás tú. Ahí estoy, sí. Bueno, supongo que la composición varía según la obra que se interprete también. Me imagino que eso modificará la composición de la orquesta, ¿no? La obra que interprete. Sí, efectivamente. Bueno, ¿en qué año surge la Orquesta Sinfónica de Galicia y quién la crea? Pues la Orquesta Sinfónica de Galicia fue una iniciativa del Ayuntamiento de La Coruña, de su alcalde, Paco Vázquez, y el concejal de Cultura, José Luis Núñez de Romeo. Fue una época, principios de los 90, en la que todas las comunidades autónomas, muchísimas ciudades, se plantearon crear orquestas. De hecho, ahora celebramos muchas orquestas el 30 aniversario, Orquesta Castilla-León, hay varias, Sevilla creo que tiene más años. Realmente, hasta los años 90, en España solo había 4 o 5 orquestas. Y a partir de los 90, hay un boom de orquestas. Y Madrid, de mayoría. Madrid, sí, Barcelona, Bilbao, Valencia, y la RETOV, Madrid también. Y fue una iniciativa muy valiente, muy bien planteada. Creo que supieron, tuvieron una visión de crear, de ser muy ambiciosos, de tener muy claro que querían tener una gran orquesta sinfónica y para eso contrataron, hicieron audiciones en Londres, en Nueva York, para contratar a los mejores, a costa de tener mucha queja interna, porque no había más músicos gallegos. Pero es verdad que a finales de los 80 y 90, en España, realmente no había tantos músicos preparados para llenar esas orquestas. Y se nombró a Víctor Pablo como director artístico, luego llegó a Enrique Rojas como gerente, y ellos construyeron, fueron los arquitectos de este maravilloso conjunto sinfónico. ¿Dónde queda la sede de la orquesta? En el Palacio de la Ópera de la Coruña. ¿Y quién la financia? La financia en las tres administraciones, el Consello de la Coruña, la Junta de Galicia y la Diputación de la Coruña. ¿Y tenéis también patrocinadores privados? Y tenemos bastantes patrocinadores privados, que ahora con la pandemia, retrasadamente, se han reducido, pero sí hay patrocinadores ocultos de los que no se puede hablar, y luego están Gadis, Marx, ha habido en su día patrocinadores como Vegano, y a Banca, a Fundación, y sí, hay una relación muy sana con el mundo privado. Tenemos mecenas también. En 2013 creamos la Asociación de Amigos de la OSG, para que gente, que algunos son abonados y otros no, pudiesen hacer donativos. Y ahora, durante la pandemia, pues ha aumentado muchísimo el número de personas, son 140. La taquilla suele ser buena, tienes un público muy fiel, ¿verdad? Antes de la pandemia, los años previos a la pandemia, crecíamos a un 10% anual de público. Tenemos un público muy fiel, unos abonados muy fieles, son muy exigentes, pero sí son muy forofos. Y ahora, pues estamos viendo, después de la pandemia, pues que hay, hay que volver a recuperar esa inercia, que se ha roto durante este año con todo lo que ha ocurrido, y bueno, veremos cómo salimos de esta. En el año 1998, la Cretas sufrió una importante, la verdad, ampliación debido a que se creó el coro de la Orquesta Sinfónica y también surge un interesante proyecto educativo que es Son Futuro. Explícanos qué engloba este proyecto y cuál era su finalidad. Pues primero se creó la Orquesta de Práctica Orquestal porque no se quería entrar en colisión con los conservatorios. Es decir, se quería crear una orquesta de práctica orquestal y de hecho ha tenido muchísimo ensayo. fue de las primeras que se hizo en España con ese esquema. Sí. Y tanto con la creación de la Orquesta Joven, el coro, posteriormente los coros, el coro joven y el coro infantil, y en 2011 la Orquesta de Niños, la cantera que se construye aquí en Galicia es única creo que a nivel nacional porque son muchos años de trabajo y desde entonces hasta hoy en su día la Orquesta Joven la componían músicos jóvenes pero también algunos músicos de la orquesta profesional porque no había suficientes niños. Ahora hay lista de espera. Y lo mejor de todo es que algunos alumnos que han formado parte de esas agrupaciones infantiles están accediendo a través de un concurso oposición o sea que compitiendo con los mejores del mundo están accediendo y ganando la plaza como músicos profesionales. O sea que nutre la orquesta y el coro. Nutre, nutre y se está cerrando el círculo. Y la formación la dan los maestros de la escuela. Los profesores de la orquesta que son quien mejor sabe lo común. Claro, claro, claro. Bueno, otro proyecto educativo este un poco más reciente del año 2015 Resuena es sponsorizado por Abanca Resuena dirigido e impulsado por el trabajista de la OISG el uruguayo Diego Zaqueríes. ¿Cuál es la finalidad de este proyecto? Con el proyecto de Abanca Resuena lo que quisimos es complementar lo que ya existía inspirándonos en el sistema de orquestas venezolano. En la misión música. Efectivamente. Para intentar abarcar y llegar a aquellos núcleos de población que no tienen necesariamente un acceso directo a la música clásica ya sea porque su entorno sociocultural no lo permite o simplemente porque sus padres o entorno familiar pues no le interesa para nada y como lo desconocen pues hasta que no lo conocen no nos acercan. Y ha sido un proyecto muy interesante se crearon dos núcleos en Monte Alto y en Elviña en la ciudad de Coruña y pues teníamos antes de la pandemia en torno a 300, 400 niños y niñas participando en él con un sistema completamente distinto. Entonces no se buscaba la excelencia artística pero sí el acceso a la música a través de la interpretación. O sea, no se buscaba recambios sino simplemente formar a los niños y la música. Bueno, la OSG ha sido orquesta residente del Festival Rossini de Pésaro creo del 2003 al 2005 y desde 1998 esta mira del Festival Mozart. ¿Qué supone en el currículo musical de la OSG este tipo de colaboraciones? Fue trascendental es decir no se puede analizar la Orquesta Sinfonía de Galicia hoy sin tener en cuenta el Festival Mozart y posteriormente el Festival Rossini de Pésaro porque una de las personas que más ha ayudado a la orquesta después de Antonio Moral con el Festival Mozart fue Alberto Zedda y su mujer Cristina Vázquez. Entonces el que en la Coruña viviera Alberto Zedda colaborara con la orquesta aportara todo lo que es porque estamos hablando de unas grandes figuras del mundo en todos los sentidos ¿no? Yo lo único que siento es que no haber podido disfrutar de esa época tan espectacular porque no hay que olvidar que gracias a Alberto Zedda pues vino aquí Juan Diego Flores como jovencito a cantar se hicieron unas óperas absolutamente fantásticas se entró en contacto con grandísimos artistas Mauricio Polini vino también gracias a esas gestiones entonces yo creo que el Festival Mozart desde un punto de vista artístico impulsó definitivamente el proyecto. Bueno la orquesta ha tocado con solistas y bajo la batuta de figuras a nivel mundial ¿no? No sé José Tana Sofimonte Polini los dos Zimmerman el pianista y el pianista María Vampires bueno y directores que puedes nombrar tú ¿no? No sé Cítame Sí bueno más recientemente a mí me ha tocado colaborar con Abino Lorin Mazzel también hemos trabajado con Gustavo Dudamel hemos trabajado también con otros directores de tal internacional como Neville Mariner como Stanislav Skrobachevski en el barroco ha venido Tom Kupma varias veces ahora estamos colaborando mucho con Carlos Mena en fin Dimas luego nuestro director titular ahora tiene un carrerón internacional así que creo que la orquesta lo más bonito de la orquesta es que es un polo de atracción para grandes artistas propio Mauricio Polini quiso traer a su hijo para que darle una oportunidad para que pudiera dirigir a esta gran orquesta Sokolov hace tiempo cuando tocaba todavía con orquestas trabajo con la orquesta Christian Zimmermann también es decir faltan muy pocas personas con las que colaborar pero bueno eso dice mucho del nivel artístico y de sobre todo del buen ambiente que se respira en la orquesta estas relaciones también con los directores con Mazzel tienes relación fantástica si un poquito de ella si pues Lori Mazzel fue una relación de hecho fue la yo cuando llegué en enero de 2012 me encontré con la necesidad de programar el Festival Mozart de ese año que iba a empezar en mayo no había suficiente presupuesto para hacer una ópera pues bueno pensé de una forma creativa en hacer algo especial y me entré en contacto con Lori Mazzel surgió la oportunidad de que viniera y y y fue también ese ese primer concierto suyo con la primera de Mahler que después volvió a dirigir la fanchura del West y teníamos varios proyectos pensados en el futuro y desgraciadamente falleció en 2014 entonces yo lo recuerdo con muchísimo con muchísimo cariño incluso una gira teníamos pensado hacer muchísimos proyectos se enamoró de la orquesta de la orquesta de la orquesta con la orquesta con la orquesta con la orquesta y con la orquesta y con la orquesta Ha habido otra gente, como Gustavo Dudamel, con el que hemos colaborado ya dos veces, que es una persona de otro planeta, y luego muchísimos artistas que vienen asiduamente a dirigir la orquesta. ¿Qué porcentaje a la temporada es con directores invitados? Pues el director titular tiene, como en gran parte de las orquestas, de los 24-25 programas a C8. Y el resto lo hacen directores invitados. Intentamos que también, que cada director invitado elija el repertorio, bueno, elegimos con el director invitado el repertorio que mejor encaja dentro de su idiosincrasia. Y hacemos proyectos barrocos, ahora dicho con Carlos Mina, estamos teniendo una relación también muy interesante, porque hacemos proyectos, aparte de los proyectos vocales, proyectos barrocos con él. Y enriquece muchísimo el crecimiento de una orquesta, el poder tener también acceder a grandes directores invitados, que a lo mejor nunca podrían ser directores titulares, pero sí que quieren venir aquí una o dos veces al año. ¿Algún concierto que recuerdes como especialmente memorable? Son muchos. Bueno, pues cítanos varios. Afortunadamente, muchas semanas son memorables. Esta primera de Mahler de Lori Mazzell no la olvidaré nunca. El debut de Dima en temporada con la primera de Tchaikovsky tampoco la olvidaré. Hay una sinfonía número 11 de Sostakovich que dirigió Leonard Slatkin que va a ser muy difícil olvidar. La quinta de Mahler de Christoph Eschenbach. La pequeña misa solemne que dirigió Alberto Zeta. Son muchos, muchos proyectos que me han marcado. Bueno, la orquesta, lo de su historia, ha tenido dos directores, directores musicales, vamos. Víctor Pablo Pérez y Dima Slobo de Lyuk, que finalizan próximamente su contrato, por cierto, ¿no? Y con todo un ciclo artístico. En la elección de un nuevo director, ¿qué criterios se siguen? ¿Y qué opiniones toma en consideración? Creo que es muy importante que la orquesta tenga algo que decir, porque de hecho con Dima ocurrió. Hoy, digamos que en el siglo XXI, la relación de las orquestas con sus directores es mucho más de colaboración que un poco la estructura que podía haber hace 40 o 50 años, que el director era el máximo, el jefe máximo, el jefe supremo, y se hacía lo que él quería. Ahora es mucho más de colaboración. Un director titular tiene que convencer a los músicos que lo que quiere hacer es bueno para ellos. Tiene que liderar, obviamente, tiene que tomar decisiones que a veces son más populares y otras son menos populares. Entonces, por un lado, estoy escuchando mucho a la orquesta, que hay una comisión artística muy implicada. Y después habrá que elegir el perfil más idóneo, porque al final, perfiles hay muchos. Pero también se tiene que adaptar a lo que nosotros podemos ofrecerle, adaptarse a Galicia, entender Galicia, poder implicarse. O sea que no es nada sencillo. ¿Se puede ser que domine un gran repertorio, que sea una persona de gran difusión, conocida? Sí, lo más importante es que, primero, que sea muy buen director. Eso es fundamental. Y eso es algo que a veces, bueno, se da por hecho, pero ser un buen director, un buen maestro, con buen oficio, es imprescindible para una gran orquesta. Tiene que ser tan bueno o mejor que la Sinfónica de Galicia. No puede estar un peldaño por debajo. Pero al mismo tiempo, tiene que tener tiempo para poder estar aquí, para poder tomar unas decisiones, hay que hacer audiciones. No es fácil, porque el nivel de la OSG es muy alto y los directores a los que puede aspirar, pues son directores que pueden tener una agenda internacional muy ocupada. Y otras orquestas, hay más que digital. ¿Es bueno que el director saliente, nombre al director entrante o lo proponga? No, no, no. Creo que es igual que con los gerentes. Son decisiones... Son sitios artísticos cerrados. Sí, no, y no debemos nunca opinar de quién viene después, porque al final cada maestrillo tiene su librillo y en el caso de los directores pasa lo mismo. Y muy a menudo pueden ser antagónicos. Y pueden ser igual de buenos, pero Víctor Pablo no tiene nada que ver con Dima. Los dos han sido muy importantes, pero Víctor nunca habría nombrado a Dima. Y el próximo director titular tendrá que ser distinto y habrá que confiar en él. ¿Lo tenéis ya pensado quién es o todavía estás...? No, estamos trabajando en ello. Trabajando en ello. Bueno, estamos saliendo de un periodo muy complicado para la cultura y muy especialmente para la música. ¿Cómo se ha adaptado la orquesta a la pandemia de COVID-19? Pues la orquesta, tanto el personal artístico como el personal técnico administrativo, ha sido ejemplar. Por un lado, el personal técnico administrativo a las dos semanas ya está trabajando desde casa y pagando nóminas y haciendo todo eso, que no es nada fácil de repente hacerlo con todo lo que se supone. Tenemos un presupuesto de 9 millones y medio de euros al año, que es importante. Y los músicos se adaptaron enseguida y gracias al Comité de Seguridad y a las medidas que se han tomado de protección, con las distancias, pues desde el primer momento se adaptaron y pusieron mucho de su parte. Hicimos muchísimos conciertos con agrupaciones más reducidas. En julio de 2020 ya estábamos yendo de gira a Granada. Granada, sí. Por lo tanto, bueno, también fue gente que confió en nosotros, en que era importante hacerlo. Así que la OSG ha sido ejemplar. En general España, creo que somos en torno a 30 orquestas, creo que España ha sido un país ejemplar en todos los sentidos. Bueno, habéis hecho grabaciones también y habéis hecho dos, supongo que es streaming para todo, ¿no? Sí, sí, las grabaciones, de hecho, el canal YouTube ya había crecido mucho antes de la pandemia, durante la pandemia tuvo un crecimiento exponencial, pero bueno, eso nos ha permitido también tener una ventana en Internet, aunque nunca va a sustituir la relación virtual, nunca va a sustituir la relación física. En directo, claro. ¿Qué opina las redes sociales? Las redes sociales son muy importantes como complemento, pero creo que en general hay que tener una relación sana y no obsesionarse mucho con las redes sociales. Es verdad que es una ventana muy importante, pero creo que es un error tomar decisiones basadas en las redes sociales. Pasa lo mismo con el canal YouTube. Si pones un vídeo de gatitos, va a tener muchas más visitas, pero lo que hay que hacer es poner contenido de alta calidad. Yo creo que las redes sociales lo que tienen que reflejar es la profesionalidad de una orquesta, por poder interactuar con el público, pero sin obsesionarse. ¿Crees que volverán las giras internacionales otra vez? ¿Confías en ello? Ojalá, yo creo que sí. Es decir, por un lado creo que la orquesta necesita volver a poder tener suficiente presupuesto para poder plantear giras internacionales. Es verdad que ahora es un momento dramático, porque hace unos meses se pensaba que ya había pasado todo y se están volviendo a cancelar todas las muchísimas giras. Entonces, planificar ahora es casi ciencia ficción, pero claro que tendrán que volver. Lo que nosotros queremos, y hemos hecho estos últimos años, es aumentar la presencia de la Sinfonía Galicia dentro de España, que es igual de importante o incluso más. El poder estar en Madrid todos los años. El año pasado estuvimos con James Conlon en Madrid. Ahora en marzo volvemos con Dima, hacer tres conciertos en Madrid. Es mucho más importante consolidar la marca OSG dentro de España como gran agrupación sinfónica y posteriormente, claro, crecer siempre que se pueda. ¿Y tú es optimista respecto al futuro de las grandes orquestas? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque lo que hacemos es único e irrepetible. Hay mucha demanda. Básicamente, si se analiza la cantidad de alumnos, de gente que quiera acceder a las orquestas de jóvenes o las orquestas infantiles o las escuelas de música, es un mundo profundamente atractivo. Y lo que puede ofrecer una orquesta sinfónica en vivo en un auditorio es único. Una o al que pueda tener la suerte de viajar a Viena y escuchar una cuarta de Bruckner, interpretada por la Filarmónica de Viena con Christian Tillemann, pues es único. Toda la atmósfera que rodea el concierto. Bueno, la OSG es una orquesta de gran versatilidad, interpretando, junto a obras fundamentales de la historia, de la música, repertorios inéditos o poco explorados. Esta es una labor, evidentemente, del gerente. ¿Pero colabora en ella el director también? Sí, sí, la programación es colegiada entre el director titular y conmigo. Lo intentamos siempre... Dima, de hecho, una de las cosas que más ha aportado es una relación muy sana con la música actual. El programa de música actual porque le gusta, no porque tenga que hacerlo. Y, de hecho, este año, el 40% de las obras que hemos programado son primera vez para la OSG. Muchas de ellas no son compuestas en la actualidad, pero hay música de Hindemith, de Josef Suk, o sea, hay mucho repertorio poco explorado que es muy importante. ¿Y el público cómo responde ante este...? Muy bien, el público lo que suele pasar es que, primero, cuando un hombre desconocido, a lo mejor no le atra tanto, pero cuando lo escucha se va feliz. Entonces, lo que hemos intentado es convencerles de que aquellas cosas que les proponemos como primera audición, que confíen en nosotros, siempre que podamos equilibrar la programación con repertorio también conocido, que es también para lo que la gente escucha en la orquesta. Bueno, en el 2020 la orquesta cumple 30 años, 30 años de éxitos y trabajo bien realizado. Por lo de ellos, su reconocimiento como una de las orquestas mejores del ámbito nacional y los premios recibidos como Medalla de Oro de la Real Academia de Bellas Artes y Premio Cultura Gallega de la Música 2010. Para conmemorar este evento, habéis encargado una obra a Rogelio Groba. ¿Qué porcentaje de la programación de la orquesta ocupa la música española, la gallega y la de compositoras? Pues no lo suficiente, seguro, seguro. Con Rogelio Groba hemos recuperado una relación que se había, por alguna razón, frenado durante unos años y ahora hemos interpretado música suya estas últimas dos temporadas, le hemos encargado una obra para el 30 aniversario. Siempre se puede hacer más. Ahora este año también ha coincidido que en otoño hemos estrenado cuatro obras de compositoras, de Luis Ferreng, de Fanny Mendelssohn, de Alma Mahler y la cuarta ya no me acuerdo, pero hemos hecho música de Guaidulina, de Kaya Sarayajo. Yo preferiría, o sea, yo creo que es mejor, obviamente que hay que atender, hay que intentar programar lo máximo posible, pero no programar a una compositora por ser mujer o igual que del mismo modo que si la próxima temporada vienen directoras a dirigir la orquesta, que no sea porque sean directoras, que es porque son muy buenos directores y simplemente son directoras. Eso es lo que intentamos hacer. Bueno, ¿qué otros conciertos destacarías de la próxima temporada? A partir de este... Pues esta temporada, pues fundamentalmente, estos conciertos que vamos a hacer en Madrid con el Pájaro del Fuego van a ser muy importantes porque van a marcar un poco el inicio de las celebraciones del 30 aniversario, pero vamos a ir a Oviedo con Juanjo Mena, con una cuarta de Schumann y con el doble de Brahms, con Clara Yumi Kahn y Asier Polo. Otra, por cierto, probablemente volveremos a colaborar con el Festival Resis de Acoruña, que es un festival de música contemporánea que creo que lleva por la quinta edición. El año pasado estrenamos 15 obras de compositores gallegos, también con formatos más pequeños. Y también las agrupaciones infantiles y los coros en 2022 volverán a hacer giras por Galicia y seguiremos construyendo cantera gracias a los directores artísticos de cada una de esas agrupaciones. Así que esperamos que la gran familia de la OSG, que es mucho más que la OSG, pues celebre el 30 aniversario como se debe. Bueno, Andrea, ¿qué es para ti la felicidad? La felicidad, es una buena pregunta. Supongo que es compartir. Yo creo que lo que más feliz me hace es compartir. Cuando vives una experiencia bonita, la puedes compartir con alguien, con la familia. En el caso de la música, que tanto nos apasiona a todos, compartir un buen concierto con público y que haya comunión es lo más bonito que pueda haber. Y bueno, compartir con la familia todas las cosas bonitas que tiene que ofrecernos la vida, pues también parece que eso es lo que yo considero que es la familia y con amigos, la felicidad. Andrés, gracias por compartir tu tiempo y tu experiencia con nosotros. Ha sido un placer hablar contigo. Igualmente. Muchas gracias. 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 Gracias.